Muy buenas tardes, bienvenidos a Huevos Fritos en este programa ocho días, miércoles seis de mayo y bueno, hemos estado conversando de algunas cositas que queremos hablar con ustedes y acuérdense y recuerden que también estamos exponiendo este programa en otras plataformas como YouTube y Facebook y obviamente pues aquí y las personas que nos están viendo en Facebook o Instagram también estamos aquí en Instagram TV, así que vayan a darle cariño allá, ¿cómo están señores? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí con ustedes chicos, este miércoles seis de mayo me levanté, ya estoy lavando ropa, ya estoy secando ropa, este es mi día de laundry, así que cambié sábanas también, esas medias curtidas, claro, claro, no, pero sabes que paso sin zapatos en realidad, con la pecuaca, paso sin zapatos, pata al suelo, pata al suelo, ustedes se acuerdan que las madres antes te decían, o sea, no vas a ir sin zapatos en la casa, nunca entendí por qué, porque, o sea, por educación supongo, no, creo que va por un tema de enfermedad, decía que se te metían los bichos por los pies, claro, que podías pisar un pitufo, ¿Cómo están? Honestamente, honestamente, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo sigue el impacto del aislamiento? Hoy me tocaba salir, técnicamente hoy puedo salir, pero no voy a poder hacerlo, me voy a quedar, bueno, después del programa tengo así algunas cosas que hacer, y el horario todavía se mantiene a las dos de la tarde, claro, o sea, es muy poco tiempo, una brecha muy corta, el margen no me da, no, como para poder hacer lo que tengo que hacer, y para ir corriendo a 140 kilómetros por hora, mentira, pero para ir rápido, con ansiedad, mejor no, mejor me quedo tan así. Y en estas épocas, en estas épocas de cuarentena, ¿aplica la frase al que madruga Dios lo ayuda o no con esos supermercados? Bueno, mira, hoy día, hoy día estoy despierto desde las 7 de la mañana, que tenía que realizar, ayer no alcancé a subir el programa, recién lo tuve que subir hoy. Notify? Notify, sí. Entonces, empezó mi día un poco temprano, desayuné bien, desayuné tostadas con aguacate y huevo frito encima. ¡Qué rico! ¡Caramba! Desayuno de campeón y jugo de maracuyá. Yo huevo frito, imposible no desayunar huevo frito, con salchicha, jugo de naranja y un cafecito que me estoy tomando. Sí, yo también me estoy tomando el segundo café. ¿A usted qué le hicieron preparar, Juan Carlos? No, yo como, yo como, mi esposa cocina, o sea, cocina para ella y toma y come lo que ella quiere, pero yo no desayuno porque hago fasting. Entonces, este, hasta la una de la tarde no como, solo me tomo mi cafecito. ¿Perdón? ¿Haces qué? Fasting. Fasting. Ayuno... ¿Qué novelería nueva es esa? O sea, es una vaina, hermano, que se me metió el chip en el cerebro. Ojo, no lo hago todos los días, ¿no? O sea, lo hago hace todo tiempo. Oye, es algo que yo hacía, que yo he hecho toda mi vida sin saberlo. Ahora está de moda. Ahora lo bautizaron, ahora tiene no. No, en serio, en serio. Yo nunca, yo no soy una persona de desayuno. Total. Yo siempre, yo siempre, y desde que recuerdo, no soy una persona de desayunar. Por ahí me comeré 11 de la mañana una empanada si estoy en la calle, un chorizo, un pastel, o sea, ese tipo de, un ceviche, ese tipo de cosas. Pero yo nunca fui de que no pudiera trabar, sino desayuno, como personas que conozco que dicen, no, que es la comida más importante del día. Sí, posiblemente, pero para mí no. Yo muchas veces salto el desayuno porque... Yo también. O salgo demasiado temprano. Yo no lo sé, los fines de semana sí hay que desayunar, que los guapen... No, es que no tienes que hacerlo siempre, ojo. Esto de aquí es, digamos que como que se convierte en un estilo de vida, ¿no? Y tu metabolismo cambia para bien. Para eso te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo estético en la nueva producción que estás haciendo? ¿No te bajaron? ¿Lo vieron gordito? ¿Lo vieron gordito? Y le dijeron, sí. Fasting contigo, le dijeron, fasting contigo. No, y ¿sabes qué? Es algo que estaba, que yo lo había escuchado de algunas personas, lo escuché de hecho de un amigo mío, que lo estaba haciendo, y yo le decía, pero ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Es en serio que te va a funcionar eso de ahí? O sea, dependiendo del objetivo que tengas. Hay objetivos estéticos, ¿ya? Que te ayuda a quemar grasa hasta cierto momento, a partir de cierta hora del ayuno. O sea, es una explicación demasiado larga, pero también hay... Sí, es demasiado larga. Y también hay objetivos saludables, ¿no? Entonces, todo te lo explican. Si tú te metes a algún video en YouTube, hay algunas cosas que discrepan, otras que sí concuerdan. Básicamente, tu cuerpo llega a un momento en que ya comienza a quemar grasa, porque tú no te estás metiendo comida, ¿ok? Entonces comienzas a quemar más calorías al no desayunar. ¿Todavía estás haciendo los videos así de tu proceso de fasting, Juan Carlos? Sí. Ah, no, no, no. Te ibas a tomar fotos, te ibas a tomar fotos. No, yo me iba a tomar, me tomé fotos de los primeros días de el reto que estaba haciendo de burpees. Ah, ok. De 100 burpees diarios por 30 días. Entonces, me tomé una sola foto y me tomaré al final, entonces, para ver una diferencia. Si es que veo diferencia, lo expongo. Si no veo diferencia, no digo nada. Oye, ya que hablamos de este tema del healthy living, ¿no? Del fit, del world. Del cambio de estilos de vida. Exacto. Yo me quedé loco después de cinco meses de no aparecer por ningún lado, por ningún lado. Se aisló totalmente del media stream. Adele volvió a aparecer y tú no la reconoces, Juan Carlos, Danilo, no la reconoces. Sí, vi la foto. A mí me parece que está súper bien. No, no. Ella en algún momento, a ver, por tema de salud, ella tenía que adelgazar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si hay gorditas saludables? ¿Cuál es el problema? Sí, puede ser, pero yo no creo que ella haya bajado de peso por estética, sino algún problema tenía o algo. Ella tenía o quizás subió por algún problema. Porque muchos dicen, muchos opinan que el que le rompió el corazón fue quien inspiró un cambio físico y la composición de ese disco. Y la hizo millonaria. Ahí son multimillonaria, ¿no? Pero, ¿será por un tema de salud? 32 años cumplió, acaba de cumplir y por eso publicó. Pero, ¿qué no te gusta a ti, Danilo, de Adele Flaca? A mí. A mí me gusta que esté Flaca. Perdón, ¿eh? A Javier. Sí, a ver. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? No, mira, no sé. Para agarrar. Hay personas que cuando llegan a ese nivel de delgadez, parecen enfermas. No lo sé. No lo sé. Ese cambio tan radical, ese pellejo que queda de más, las hace lucir, perdón, no sé, como si estuvieran enfermas. O sea, a mí me parece. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos habituados a ver a una persona de cierta forma. Y cuando tiene un cambio drástico, nosotros decimos, no me parece, porque tú ya estás acostumbrado a verlo así. Entonces, como hay un actor, no me acuerdo cómo se llama, uno que era gordito, de pelo churro, que hace mucha comedia. David Reynoso. No, no recuerdo cómo se llama, pero el tipo bajó de peso, y al bajar de peso, por ejemplo, dicen que bajó su gracia. Perdió la gracia. Perdió la gracia. El tipo era muy cómico, como su forma corporal era, y al momento de hacer eso ahí, como que ya no, o sea, dices, ya no lo puedo llamar para un papel. Ya dejó de ser chistoso. Ya dejó de ser chistoso. Entonces, hay personas que tienen que mantener, no digo que tienen que ser gordos toda la vida, ¿no? Pero buscando tus objetivos y tus lineamientos hacia dónde quieres llegar y por qué quieres llegar. No, yo siento que Adel perdió la gracia. No, no, no. A mí me parece que se la ve muy bien. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es, con las limitaciones que tienes ahora para cocinar en tu casa, poder cocinar saludablemente todas tus comidas? Tener un menú estricto de dieta o de cosas saludables sin saltarte una comida... Es imposible. Yo ya te escuché y ya me dio hambre, por ejemplo. No, porque conozco personas que todo el día están subiendo sus comidas en redes sociales porque eso se ha hecho muy habitual. Ahora todo el mundo sube. Lo que más veo en Instagram son platos de comida. Bueno, la gente se tiene que poner creativa de alguna manera porque si empiezas a comer lo mismo y lo mismo y lo mismo... Sí, pero ya vi, o sea, ya vi un... Me invento. Una hamburguesa de atún sin pan con lechuga. O sea, la lechuga es el pan. O sea, no, jo. El atún es la carne. O sea, ya no se llama hamburguesa de atún, loco. Dime que es una lechuga con atún, pero ya la gente quiere meterse en la cabeza que está comiendo una hamburguesa. No, y ni siquiera se llama hamburguesa. Ya, pero... Escúchame. La otra vez... Te hago una pizza sobre quinoa, con leche, con vaca... No, eso no es nada. Mira, la otra vez justamente estábamos conversando sobre este tema. Estábamos conversando sobre este tema y me decía, y me decía, Fili, este, mira, aquí hay una hamburguesa, ya, de falafel. Y yo le digo, ya, ok, este, me dice, mira, ahí tenemos para probar. Y me la pone en el plato. Y yo pruebo, y ustedes han probado el falafel. Sí. Claro. Y sabe a falafel. Claro. Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia de esto que me está poniendo en el plato, que le dice hamburguesa de falafel, al falafel? Claro. Entonces me dice, nada, pues la forma para que lo pongas en el pan. Y yo le digo, entonces, ¿no se llama hamburguesa? Bueno, si es que ya pones el pancito, y le pones los ingredientes, y le pones la hamburguesa, o sea, el falafel ahí en el centro, ya la forma de hamburguesa y toda la cuestión, ya como que medio amaga. Pero si me lo pones en un plato, solo, sin nada, a mí no se llama hamburguesa, se llama falafel. Entonces, hay muchos platos que la gente se ha puesto creativa, y dice, por ejemplo, lo que estaba diciendo Danilo, la hamburguesa de atún, o sea, o sea, llámale como es, o sea, créale un nombre. De hecho, no puedes decirle a una cosa que vas a ver totalmente diferente a lo original, ponerle algo parecido. Tal vez lo llamas para mercadeo, ¿no? Para llamar la atención, para decir, esto es algo original, este, por acá. Pero llámale las cosas como eso, porque tú vas a probar algo con un sabor tal vez parecido a esto, pero lo que te están dando es otra cosa. Entonces, yo digo, Dios mío, no, 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 no. Es para más o menos estar en una línea, no, es para estar en una línea de productos que salen muchas veces por el nombre. No, claro. Claro, le tengan la categoría de hamburguesas, pero porque si se ponen ensaladas, nadie las pide. No, claro. Claro, claro. Pero así es, bueno, bien por Adele, ha bajado no sé cuántas libras, se la ve demacrada. Oye, siguiendo en esa línea, había una teoría que surgió a partir de algo que pusieron en una red social, que decían que Adele y Sam Smith, ya, son la misma persona, son dos cantantes, ya, y que son la misma persona. Y digo, o sea, ya, uno es un hombre, otro es una mujer, este, y dicen que cuando uno saca canciones nuevas o lanza un disco, el otro desaparece durante tanto tiempo, es decir, como ahorita desapareció seis meses Adele, Sam Smith estaba promocionando disco, y luego desaparece Sam Smith y regresa. Uno baja de peso, el otro baja de peso. Uno sube de peso, el otro sube de peso. Y es una teoría que yo me puse a pensar, y recuerdo muchos cantantes que dijeron lo mismo. Que son la misma persona. No, 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 que son la misma persona, sino que se habían... O sea, como Miley Cyrus y, ¿cómo se llamaba el papel de ella? Y Hannah Montana. Hannah Montana. Claro. Pero Hannah Montana, a ver, dentro de la... No, 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 no te dispare. Sí, no te dispare. No, entonces, hay varias, hay varias teorías siempre de artistas que dicen que son una misma persona por otros lados, o algunos, hay unos casos de algunos que han dicho, ha fallecido y lo ha reemplazado. Y eso hay mucho, ¿cómo Paul McCartney? A ver, hay explicaciones también para eso. Muy probablemente, que nosotros no lo sabemos, la persona que maneja el marketing es el mismo. O el manager de Sam Smith y de Adele es el mismo. Uno nunca sabe. Y no se puede cruzar, tal vez. Pero tú estás seguro de esa información. No, 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 estoy diciendo, hay explicaciones para ese tipo de cosas. O no necesitan ser el mismo, pueden ser empresas diferentes, pero van de acuerdo a la tendencia. Target, exacto. Dice la gente, el mismo público objetivo de Adele es el mismo de Sam Smith. Así es. Entonces, no saquemos un disco y cuando él saque, nosotros nos guardamos. Bueno, hablando de discos, Adele, la gente... Son estrategias. El mundo espera el cuarto disco, recién lleva tres discos, imagínate, y la rompió, y la rompió. Y va a sacar su cuarto disco. Bueno, con todo esto de la pandemia puede verse retrasado, un poco retrasado. Les hago una actualización antes de irnos al corte. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Carlos, usted que es el tiempólogo? Andamos en... nos quedan cinco minutos todavía. Estamos bien, ya. Sí, estamos bien. Algo que quiero preguntarles. Saltando de coles a nabos, saltamos de Adele a Musk. Elon Musk se convirtió en padre por primera vez. Su esposa es la cantante Grimes. Revisaron el nombre del hijo. No. Bueno, se llama... No miras que sea un malco vital. X a un símbolo como E a slash 12 Musk. Es decir, no se... no se... no tiene un... Es un símbolo. Es un símbolo. Espérenme un ratito, espérenme un ratito. O sea, es decir, como Prince cuando se cae. Se le quema el arroz. Se le quema los huevos. Se le quema el arroz, que no es arroz. Es un... Ya, ya. Es quinoa con... Claro, claro. Quinoa, quinoa, arroz, arroz. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el dato del nombre? O sea, es como que tú digas Prince cuando se cambió el nombre. Es un símbolo. Es impronunciable. El nombre de este niño. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, tiene que tener una pronunciación porque... ¿Cómo lo llamas por su nombre? No sé por qué. ¿Qué está pasando de él? Hapsicum. 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 Ven para acá. Hapsicum. Bueno, antes de irnos al corte, la información actualizada, miércoles 6 de mayo, hasta las 11 horas, 29.400 casos confirmados con COVID-19 en Ecuador. ¿Cuántos fueron de las... O sea, cuántos subieron desde el día de ayer? Aquí hay un dato curioso. Hay 1.618 fallecidos. El día de ayer había 29.181, una cosa así. Pero el día anterior, el 4, las cifras del 4 eran 30 y pico de mil. Ya. O sea, no sé qué está pasando. Algo nos ocultan como el Área 51. ¿Quién le maneja los números a esta gente? ¿O bajo qué índices se efectúan las lecturas? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que es el momento de irnos... Estamos en el Área 51, hermano. Musical, eso nadie lo entiende, pero... ¿Por qué no pones algo de Adele? Ya contrataste... Sí, voy a poner algo de Adele. Ah, no, pero es que nos cortan el video. Ah, verdad. De hecho, no sabes. Pero puedes poner uno que no tenga copyright. No sabes, eso ya no existe, Juan Carlos. No, algún cover de pronto, de alguien súper chévere que haga un cover de... No tienes idea de... Tuve problemas hoy día en la mañana subiendo un Noti Flash porque puse... de final el cover de una canción. El cover de una canción grabado en el cuarto con guitarra ya generó problemas de... Oye, pero yo creo o escuché en algún momento que si tú mencionas al artista diciendo algo, espérate, y pones apelar, igual se sube el video. Hermano, me voy a poner apelar cada video que subo. Apelar, apelar. Ah, sí, apelar. Apelar papas, eso es lo que tengo que ir a hacer porque hoy quiero... Vaya, vaya. Vaya, puré. Puré. Nos vamos a una... Entonces suba una receta de puré. Una receta de puré. Ya. Nos vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Tengo un par de gafas multicolor Hoy no habrá nubes en el cielo de olor Esto es un viaje psicotropico No sé si este día ves una ilusión De vez en cuando siento que me está llamando Una gota colgada en tu hombro Y lo que más me gusta no es el calor Sé que es un poco raro decírtelo Pero es como se ve tu piel abajo del sol Quiero ver tus piernas onduladas a través del mar Fluye por el viento una energía que te va a gustar Quiero ver tu espalda derretirse cuando empieza a curvar Y un reloj de arena que me dice lo que va a pasar Lo va a pasar Seguir tus amigos no les caí ¿Por qué no caminamos hasta el horizonte? Encontré un lugar para enterrar los pies Y fumar un poco Y vernos a los ojos Y ver cómo se ve tu piel abajo del sol Quiero ver tus piernas onduladas a través del mar Fluye por el viento una energía que te va a gustar Quiero ver tu espalda derretirse cuando empieza a curvar Y un reloj de arena que me dice lo que va a pasar Lo va a pasar Quiero ver tus piernas onduladas a través del mar Fluye por el viento una energía que te va a gustar Quiero ver tu espalda derretirse cuando empieza a curvar Y un reloj de arena que me dice lo que va a pasar Lo va a pasar Lo va a pasar Un pasillo no me dice lo que va a pasar Las ventanas grandes, brillos en mi frente, sienten tus mensajes, tengo los bolsillos llenos de color turquesa y bailo solo mientras pienso en tus pojeras. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Tengo una antena llena de magia moderna y bailo solo mientras pienso en tus pojeras. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mizyć. Muevo con mi years old. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas solo en mi casa. Muevo con mi mente los vinilos y las tazas y hablo con las plantas. Bueno, ya estamos de regreso Ya estamos de regreso, creo que le corté la entrada No, no, iba a decir, recuérdales Donde estamos subiendo el programa Ah, por supuesto Tiene que suscribirse al canal de Huevos Critos En YouTube También suscribirse A la cuenta de Instagram Porque lo estamos pasando por Instagram TV Y en nuestra nueva página de Facebook Pongan los likes Para que se mantenga informado Con estos tres idiotas Con tres idiotas Bueno, aquí tengo Un mejor desglose De las cifras Con respecto al COVID-19 Que es un poco el antecedente De lo que vamos a comentar más adelante En la provincia del Guayas Misteriosamente Los casos Se han reducido En dos días En Guayaquil De nueve mil novecientos cincuenta y cuatro Pasamos a ocho mil ochocientos cuatro En San Borondón De seiscientos veintiún casos Pasamos a quinientos ochenta y uno En Daule De setecientos noventa y cinco A setecientos trece En Durán Seiscientos treinta y tres A quinientos cincuenta y seis Milagro Estoy revisando muchas cifras Mucha estadística Y analistas Están Bueno, coincidiendo En que aquí En que todavía No tenemos una curva Y lo que está pasando Es que Hay muchas pruebas Pendientes Represadas Represadas La información No se está subiendo Como debería subirse Y por eso Tenemos este tipo de cambios En los resultados ¿No? Claro Lo que no me queda claro Es Lo que tú estabas diciendo Justamente De la cantidad de casos Cuando va bajando Es porque los otros casos Ya han sido Recuperados No creo Que No, no, no Sin embargo Ese número es Por ejemplo Hoy Es un porcentual Claro Es un porcentual Ayer Es decir Se contagiaron Seiscientas personas Tantas Treinta Menos que La vez anterior Menos que el día de ayer O sea No, no, no No es diaria No es diaria No es diaria Hasta en el total En el global Había Como te estoy diciendo Nueve mil novecientos Cincuenta y cuatro casos Solamente en Guayaquil Hace dos días Pero en Cuarenta y ocho horas Pasamos a tener Ocho mil ochocientos cuatro ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay demasiada información Represada Pendiente En este caso Exámenes Y hablando del mismo tema Del COVID-19 Bueno Guayaquil Estudia la posibilidad De pasar alerta amarilla Porque el número de víctimas Me parece terrible Tener que medir Este índice ¿No? El número de víctimas Diarias Ha disminuido Considerablemente En la ciudad de Guayaquil Entonces Trasaría El cantón A la alerta amarilla Sin embargo Hubo Cerca de catorce Personas Dos familias Que llegaron Hace veinticuatro horas En un vuelo humanitario No tenemos claro De dónde llegaban Y se han ido A un hotel Del cantón Zamborondón Un pediatra De Guayaquil Ordena Que puedan Abandonar el lugar Ya el pediatra Ha sido detenido Y estas catorce Personas Se fugaron Del Del hotel ¿Y él está detenido? Sí, el pediatra El que ordenó Emitir un Algo falso Claro Y también El tema pasa Porque al estar El hotel En el cantón Zamborondón Y ellos ser residentes Del cantón Zamborondón Tenía que hacerlo Un médico Del mismo cantón Aparentemente La orden Tenía que venir Aprobada Por autoridad Del mismo cantón Pero fue Hecho en Guayaquil Yo no sé La zapada ¿Saben cuánto tiempo Estuve ahí? ¿Cuánto estuvieron En el hotel? Menos de 24 horas ¡Ah! Y Y Y como lo comentó Danilo en el corte Danilo ¿Cómo es la info? ¿Cuánto tiempo Deben quedarse aquí? Dos semanas Los vuelos humanitarios Te obligan A pasar cuarentena O sea Como catorce días ¿No? Claro Cuando llegas a Ecuador Tienes que estar Catorce días de cuarentena Y tú tienes que pagar El hotel No me digas eso Ajá O sea Las personas que llegan Se pagan su hotel No es que el gobierno Te lo paga Pero Si te vas a un hotel Cinco estrellas Dos estrellas Es más o menos ya ¿Quieres regresar al Ecuador? Bacán Yo te traigo Tienes que pagar la traída También Pero tienes que pagarte La cuarentena Ahora Claro ¿Por qué no? Antes Al principio de todo esto Creo que escoltaban A las personas A la casa Para que se queden ahí A todos los que llegaban Del extranjero Pero eso no funcionó La gente Le valía un carajo Igual Terminaban haciendo Lo que les daba la gana Y me imagino O sea Aquí estamos hablando De dos cosas La primera Es La viveza ¿No? De la De las personas Como decimos a veces La viveza criolla El hecho de querer Si has estado mucho tiempo fuera Y has llegado Y has llegado Y lo que quieres Lo primero que quieres Es irte a tu casa O ver a tus familiares Y lo que sea Pero sabemos la situación En la que estamos pasando Y no es una de las opciones Yo creo Y al momento Yo creo que al momento De que te están ayudando A que tú puedas regresar Por lo menos al país Hay que cumplir las normativas Y Y en ese caso también Me imagino que tú eliges El hotel donde quieres llegar Ese hotel Ese hotel Es un paro Ñaño Es Si tú quieres Claro Si tú quieres pagar Es de primera ¿No? Y catorce personas Y catorce personas Dos familias Pero entonces Yo me imagino que tú Eliges donde te quieres quedar Pero te tienes que quedar Resguardado Y es obviamente Para seguridad del resto Porque Tú ya vienes Contagiado O lo que sea Igual es seguridad del resto Puedes elegir los hoteles Que están en la vida Claro Exacto Exacto Ahora Yo no sé Yo no sé Si hay un tipo de sanción Esos te cobran por horas Esos son más caras Por horas Hacen combos Este Pero no sé No sé Si habrá alguna sanción Porque me imagino Que están identificados Pues los trajeron Y ya saben Y si esta noticia Ya trascendió Y ya se sabe Y ya tienen al 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 Ya identificaron También al Al doctor Ya Las personas Las deben De buscar Y no sé Si habrá sanción Yo no lo sé Realmente no lo sé Pero La cosa es Siempre te la tienes que sacar De alguna u otra manera Con la viveza Y eso fue Viveza Que no sé Si en este caso Digo Viveza O irresponsabilidad Así como Cualquier persona Que esté cumpliendo Alguna regla En general En cuarentena Y todo lo que sea Este me parece Que es Es este Es irresponsable Bueno Las clases Ya están empezando Mi hija técnicamente Ya empezó Virtualmente Recibir clases Claro Virtual Increíble Increíble Ser testigo De este Este cambio En el proceso Educativo Desde Inicio de clases Desde Bueno Además de empezar Casi un mes Tarde ¿No? Están empezando El balandra Comenzó Cuando tenías que comenzar Y le pararon No No le pararon Nada Por más que le dicen Que no Ellos siguen Mis sobrinos No han parado De recibir clases Desde hace Tres semanas Cuidado Los vas a meter En problemas Tú a tus sobrinos Es que nadie dice No No hay problema Cada uno se maneja Como Quiere Una situación Esta pandemia Ha golpeado Por diferentes lados No Rillón Hígado Costillas Costillas Bastante Costillas Harta Costillas Harta Costillas Pero El tema De la educación Ha sido Uno de los De los motivos De mucha polémica Con respecto A lo que tengo que pagar A cómo Lo voy a recibir Si me vas a transmitir Solo dos horas De clases al día ¿Por qué tengo que pagar Una pensión Hay muchos argumentos Ahora me va a costar más Los niños Porque hay un consumo Que se incrementa En los hogares También Aire acondicionado Luz El tener a los niños Con los aparatos Con la tecnología Que los rodea Prendidos Todo el día Y muchas familias Han tenido que comprar Computadoras Han tenido que comprar Materiales Pabletas Sí, sí Definitivamente Claro Imagínate Una familia De tres, cuatro personas Que reciben clases Al mismo tiempo Necesitas cuatro Cuatro dispositivos Una rayita Más al tigre No, pero Y entiendo perfectamente Yo como padre Imagínate Entiendo la posición De los padres Entiendo la La posición De los dueños De los planteles Particulares De los De las escuelas Y colegios privados Porque ellos Tienen un rol Un rol Que tienen que cumplir Esos profesores Ese personal docente ¿Qué hago? Voy a A sacar Profesores Especialistas Lo cual Trae consecuencias Directas En la calidad De la educación El gobierno nacional Acaba de rebajarse En total Cerca de 900 millones De dólares En el presupuesto De la educación En el último PAC Son como Noventa y pico De millones Que se vuelan Hay como 30 instituciones Afectadas Entonces Hay que entender Todos los componentes De la economía Porque Golpea por todos lados Y a Y a Y a todos Los que están en el ring Claro O sea De hecho Nosotros estamos Hablando de un sector Pero yo no sé Cómo se está manejando Por ejemplo En la En la En la educación Pública ¿No? O sea Cómo 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 recibes De pronto Si tal vez No tienes Los recursos Internet Claro Para poder tener Internet Y aunque tengas Internet De pronto No tienes Cómo Cómo recibirlo Mediante Mediante una Una Mediante la tecnología Que necesitas En el hogar O sea No sé cómo Se está manejando Por ese lado Porque igual Te cuesta O a menos Que te estén Dando libros Y te estén Enseñando De alguna Otra manera No lo sé Pero En el caso De la De la privada Yo no creo Que las pensiones O las matrículas Te tengan que dar Un descuento Te voy a dar Un descuento Del 10% Porque no van a venir A clase Y vamos a dar En línea O sea Me parece Que hay que pensar Mucho más allá Hubo muchos colegios Que exoneraron La matrícula Imagínate El colegio De mi hija Lo tengo que decir El colegio Y las pensiones Hasta cuando dure Porque no hay No hay No hay una comparación El colegio De Rafaela Tomó la decisión ¿Sabes qué? No paguen matrícula Les damos chance Si los apoyamos Y les damos 10% O 20% De descuento En el primer mes Que va a ser Irregular Pero eso es Eso es No es en todos Los colegios Pero yo No lo sé No lo puedo saber No lo puedo saber El presidente Dijo Que le pidió A los colegios Que hagan un recorte Que no cobren lo mismo Y todo Pero ya depende De cada colegio Decidir Así como depende De cada colegio Decidir Depende de Cada padre Decidir si se queda En ese colegio O no Exacto Porque Eso también Y es ahí Yo creo que ya va a haber Una disputa Y una pelea De colegio a colegio Porque ¿Qué pasa Si tú no cancelas O si tú estás En contra De cancelar Pensiones Tan altas Sin recibir Lo que normalmente Recibes Y con un Percentaje muy bajo Y también Van a cobrar Escúchame Perdón ¿Y qué pasa? Tú tienes la opción De sacar A tu hijo de ahí Y verás Las mejores opciones Que te han dado En otros colegios Porque ahí va a empezar La pelea Pero Ahí se demanda Y ahí bajan los precios Ojo Ojo Aquí Muchas Muchas A raíz De esta situación Muchas oportunidades De educación virtual Se abrieron Por supuesto Diferentes colegios Se empezaron a ofrecer Por el Por el 30% De lo que vas a pagar En el otro colegio Por un valor Mucho Más bajo Te damos Exactamente Lo mismo Y avalado Por el Ministerio De Educación Sí Generó una competencia ¿No? Entre las Tarifas Y los colegios Yo pienso Que Así como Danilo Está convencido Que ya el fútbol Y el campeonato nacional Se acabó Este año Yo pienso Que este año Escolar Este año Electivo Por lo menos Para la gente Del ciclo Costa Va a ser Muy Muy rara Sí Muy rara Está Yo pienso Que ya está Ya se fue Ya estamos Junio Ya vamos Va a empezar Junio En la mitad Estamos recién mayo Hermano No No me cortes A ver Los colegios arrancan El 2 de junio Probablemente Ok En algunos casos El 18 de mayo Pero bueno Ya desde Si contabilizamos Desde junio Hasta que las medidas Vayan restableciéndose Vuelvan a la normalidad Hasta que el comportamiento Pueda volver A ser presencial Eso va a pasar Unos dos Tres Mira Yo Yo tuve Una conversación Con una amiga Una pareja De amigos Que tienen hijos Que son compañeros De mis sobrinos Y me dijeron Yo los cambié De colegio Los puse A un colegio Porque son Tres hijos Donde yo Por los tres Pago lo mismo Que pago por uno Acá Y me dice Y cuál es la diferencia Igual no se van a ver Con los compañeros Son clases virtuales O sea Esa parte No les va a afectar Y no los estoy haciendo Perder un año Entonces los saco Doy el curso virtual Que tienen que seguir Y cuando se acabe Todo esto Los regreso al colegio O sea Al colegio Que se cambiaron O al colegio O al colegio Donde estaban Al anterior Mira Pero hay que ver Si tú lo aceptas También el colegio El tema Es que la ley De educación Te da un tiempo De matrícula Especifica un tiempo De matrícula Si tú Si este tiempo pasa Y tú no te has matriculado No puedes Matricularte Ya Perdiste el año No sé si Se pueda dar A mitad de año El pase de año A otro colegio Es decir Estoy En octubre Ya todo está normal Quiero volver a mi colegio ¿Cómo estará? No pues ahí En ese caso Si tú te quedas Te quedas donde estabas Hasta que te acabe el año Claro Debes completar el año Claro Por supuesto Por supuesto No estoy hablando Ellos ya se quedaron Durante todo el año En ese colegio Ah ok Y qué opinan De los mariachis Ya contrataste mariachis Para tu mami Vas a mandar Serenatas A domicilio Para comenzar Que no van a llegar Nunca a la casa De mis papás Los mariachis No Dos indicaciones Claro Empezando por ahí O sea ¿Para qué voy a perder el tiempo? Así Yo no sé por qué pido Estos deliveries Cuando estoy en la casa De mis papás Si igual tengo que Tenían que coger mi carro Y salir a la principal Y llevarlos yo O sea Para eso salí allá A comprar el producto Directamente Yo escribí ayer en Twitter Que no estaba de acuerdo Me contestó Juan Fernando Porque es una iniciativa Del Ministerio de Cultura Al COE Nacional El COE Nacional Lo ha permitido Teniendo las medidas De prevención Pero hay otros factores Estos artistas Que en su gran mayoría Los lagarteros Disculpan Pero la gran mayoría Entran en la edad vulnerable Sí De cierta forma Tú los estás exponiendo A ellos A que agarren un transporte A que se movilicen Se pongan una ropa Que a lo muchas veces Es alquilada Que no les pertenece Y vayan a recorrer Guayaquil Cantando Pensando Y siendo positivos De que no van a traer Cullosos Que nadie se les va a acercar Yo pienso que Es medio complicado No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Sí, está bien Está bien Juan Fernando Defendió su postura Diciendo que es un Que los artistas Pueden de esta manera Ya que están tan necesitados Como todos Pueden Obtener Algunos recursos Pero deberíamos pensar Más allá Si queremos beneficiar Realmente a los artistas ¿Qué pasa con la filiación de ellos Alíes Sobre legislación Que los proteja Hay muchísimas cosas Que se pueden mejorar O hacer Para los artistas ecuatorianos Totalmente cierto A mí lo que me preocupaba Lo que me preocupa Que lo estuve pensando No lo tuite Pero Una cosa es que tú contrates Vía telefónico Un mariachi ¿Ok? Y lo mandes a una casa A cierta hora A hacerle la serenata Pero yo estoy seguro Que el 90% De las personas Que hacen esto Las lagarteros Mariachi Lo que sea Va a estar en la calle Buscando una oportunidad Así es Porque tienes el salvoconducto Entonces Una cosa Que tú puedes prevenir Es cuando ya sabes Que va a ir A un lugar Canta los Tres canciones Y se va Pero La gran mayoría Va a ir a buscar Va a ir a buscar Caminando por las calles Así es Canciones gratis Vas a escuchar Como si vendieran Dorado en Salinas Claro, claro Vas a escuchar Igualito La canción Para la mamá Oye, pero Bueno, ya eso Depende de cada quien Y cómo lo vayas a manejar Estamos en un En un país En una ciudad En la que Como estábamos hablando Justamente al comienzo Del programa Es la viveza Lo que Lo que Lo que nos lleva Entonces al momento En que te dan Una facilidad O un beneficio Tienes que tratar De sacar el provecho máximo Y no sabes Lo que viene después Ahí viene el abuso No, viene el abuso Es el abuso De la confianza Y de todo lo que han depositado en ti Para que tú puedas lucrar de algo En una situación muy riesgosa Pero vamos a que cada quien Es, si es que ya está Para que tú lo puedas hacer Cada quien es responsable De lo que vaya a suceder A partir de eso Yo creo que lo mejor sería Una buena teleconferencia Entre todos Que mandarle Hablo Por el caso de mi madre Mi madre está sola En su casa Si yo le mando un mariachi Mi madre se me dobla Ya Yo lo veo así El El tener que Que O sea A unos músicos Y no estar con sus hijos Yo creo que O sea La va La va a hacer sentir Muy triste Así que No lo sé No lo sé Dependiendo de cada quien ¿Cómo van a tocar? ¿Cómo van a tocar? ¿Con guantes? ¿Cantan con máscara? ¿Cómo hacen ahí? Sin nada A pelo A pelo Oye Antes Antes de terminar Porque ya nos quedaban Dos minutos Oye Yo quería Yo quería decir Es que les quería preguntar Estuve revisando Mi casa ¿No? Y me di cuenta Que tengo cosas Que no entiendo Por qué las tengo Por ejemplo Tengo Una colección De revistas ¿Ya? ¿Qué será? Unas 50 revistas De los años 90 Finales de los 90 Que las tengo ahí Nunca las he vuelto a ver ¿Pero qué? ¿Porno? ¿Porno? No, no, no Revistas Maxime Sensuales Sensuales Cuando las vendes Todavía tengo La de Playstation El Xbox Tengo los DVDs Oye Ese tema Hablemoslo mañana Que es extenso Hablemoslo mañana Que es extenso ¿Ya? Pero Yo me voy a poner A buscar todas las cosas Que tengo Y no sé por qué las tengo Exactamente Que nunca más La vas a usar Vamos a hacer un listado De todo lo que De todo lo que De todo lo que Y también a las personas Que nos ven Si tienen alguna idea Escríbanos En los comentarios Para saber un poquito Si somos ¿Qué será? Guardadores compulsivos Acumuladores Acumuladores Yo creo que todos Tenemos algo de eso Todos Oye Y este es el momento Para deshacerse de esas cosas Que no sirven para nada Así que Ya es momento Oye Ayer vi una película No sé si la vieron Medio rara Media Darks Que se llama Ellie Yo la recomendé aquí Pues Chip No es que hay una Hay una que se llama El libro de Ellie No, no, no Ellie La del niño La del niño Que No digas nada Pues no cuentes La del niño Que tiene Que está enfermo Que está enfermo Con el oxígeno Yo te lo recomendé En la radio Está en Netflix Aquí Está en Netflix Es muy buena película O sea Yo no te puedo decir Que es muy buena Es muy buena Es muy rara Y es muy Es muy densa Con el final Es de suspenso Es de suspenso Y para mí De las últimas películas Que me di de suspenso Es de las mejores Que me di Tiene un poquito Suspenso y horror Bueno señores Nos vemos Nos despedimos Nos despedimos El día de hoy Será hasta el día De mañana Jueves No sé Me Audia Chao 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 Por los que se tienen Que quedar Por los que ahora Siguen luchando Y por los que ya No pueden más Por los que han llegado Y por los que aún Pueden caminar Por todos ellos No nos vamos a rendir Jamás Por ellas Por ellas Por ellos Por ellos Por todos Tienes que ser fuerte Y soportar Porque tus poetas Me enseñaron Que Guayaquil es fuerte Y resistirá No se rendirá No se rendirá No se rendirá Por los que no Por los que no tienen Techo Ni alimento Por los que ahora Luchan por vivir Un día Más Porque estoy seguro Que esta cuesta Arriba No es imposible Y la vamos a superar Por los que emigraron Por los angustiados Que ahora No pueden estar Cerca de quienes Amando Nos podemos Callar Por ellas Por ellos Por todos Tienes que ser fuerte Y soportar Porque tus poetas Me enseñaron Que Guayaquil es fuerte Y resistirá Por ellas Por ellos Por todos Tienes que ser fuerte Y soportar Porque tus poetas Me enseñaron Que Guayaquil es fuerte Y resistirá Oh Oh Que Guayaquil es fuerte Guayaquil es fuerte Nos vemos En amor En amor A la patria Cumpliendo Cada quien Con nuestro deber Nuestra gran pasión Es Y debe ser El Ecuador Hoy por ellas Por ellos Por ellos Por todos Tienes que ser fuerte Y soportar Porque tus poetas Me enseñaron Que Guayaquil es fuerte Y resistirá Por ellas Por ellos Por todos Tienes que ser fuerte Y soportar Porque tus poetas Me enseñaron Que Guayaquil es fuerte Y resistirá Y resistirá ¡Gracias!